hola 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 amigos de youtube como están estamos aquí en un capítulo más de y bueno seguimos aquí seguimos en la cueva la verdad esto estaba analizando la situación y me di cuenta que los slimes de petróleo tengo conseguidos en las cuevas de desierto y necesito slimes de petróleo para conseguir adivina qué petróleo así que vamos a conseguir estos estos animalitos a traparlos y avanzar un poco más rápido para conseguir esa besta fúgica que está al fondo hermano se supone que es mágica pero que puede reventar así que veamos cómo nos va veamos qué pasa bueno lo bueno es que su lenta vamos mina como hay tres a la una la vamos a llamar mina al otro de el otro oro se van a llamar mina de oro lo sé no soy muy ingenioso pero bueno hermano tenemos a mina y tenemos a de falta solamente oro y listo cae por favor estoy media hora aquí si decide hacer media hora eso me sigue esperando tengo cita con oro no te vayas vamos la tengo vamos bueno mientras estaba atrapando la vista fúgica me fui a explorar y conseguí un topo bugueado pero topo porque había un corazón dentro de la pared y dije son dos topos pareja haciendo cositas de topos y bueno aquí está aquí está está grabando no si está grabando ayer ahora por fin eso es eso es bueno chicos estamos en casa conseguimos rápido el topito conseguimos rápido la bestia fúgica y los de éstos y bueno como pueden ver he colocado a todos los animalitos me demareo bastante la verdad pero pero los coloqué enseguida como pueden ver están todos la verdad sí sí ha habido ha habido restricción pero solamente cuando están sueltos como éstos no entonces creo que 35 de 35 no se pasa más pues no están todos no termina que puse mi mes ilusión poner a todos desde desde el más pequeño al más grande me daba ilusión ponerles así que ahí está y van a estar uno de los de nieve aquí están todos todos los globos como pueden ver el coyote el coyote normal el lobo el lobo fantasma y el coste de las sombras aquí están los dos de los dos que tienen esta cosa en la la cola no son unos cargos los dos pero más utiliza todo de curos aquí están las dos las dos arañas como pueden ver la araña de fuego y aquí está siempre que bueno no sé qué más porque no sé cuántos en total son pero me metes o bastantes así que guardé como cinco para tener espacio para cuando vayamos a cuatro palos no como pueden ver aquí este tipo de estos males me dieron un montón de de fertilizante así que en el próximo capítulo intentaremos hacer a escultura ok y puesto también me hiciste full huevos pero esto no es útil porque no puedo utilizar las galletas así que no me sirve para un carajo hermano a ver entonces ya que estamos aquí como pueden ver bueno aquí está el fabricante que es para hacer todo lo que es industria pesada digámoslo así que ya les voy a explicar lo que todo lo que hicimos aquí está lo de la mesa de trabajo de arma que tenemos de hacerlo pero en otro capítulo no sé cuál pero en otro que también ya y aquí todo está colocado chicos verán aquí está la cosa está de armas ya que puse esta cosa que me dieron con en una dungeon me dieron el plano para para hacer todos un montón de cosas y les mostré el otro día creo que tengo un montón como pueden ver que tengo tres tipos diferentes de cajas y solamente esto madera paja entonces no no es nada me gustaron estos candelabros pero pero no es nada del otro mundo no se puede construir fácil lo difícil es conseguir el plano que por lo menos ya lo conseguimos bastante bueno entonces qué más no me acuerdo si hay algo más falta hacer aquí algo que pueda hacer con los objetos del de que quimera no puede ver creo que no esas son estructuras claro a ver aquí podemos hacernos la garra del del raptor este esto lo conseguimos mágicamente fue genial como lo conseguimos que no no que no no sé si luego que se lo metí en el capítulo anterior o en este pero pero bueno ahorita que lo pienso está coincidiendo la ropa con la que estaba puesto verdad que está coincidiendo la ropa bueno no importa a ver entonces qué más puedo hacer aquí hay las lanzas que ya tenemos hechas aquí hay dardos estos dardos y estas cosas son las que nos van a ayudar a atrapar a los a los a dinosaurios más fuertes a los que les dije que son top 1 el sarcosaurio que es el el lagarto al al t-rex al dinosaurio granote mira que hay armas todo esto de armas vamos a todo lo de armas dardos todas las cosas estas podemos hacerlos en otro capítulo no les puedo decir el siguiente porque puede que el siguiente hagamos la agricultura puede que busquemos más animales o sea podemos hacer muchas cosas todavía pero todo vamos a hacerlo chicos por lo menos intentar hacer la mayoría de cosas que no sean inútiles en el juego mmm aquí también hay un montón de de ropas que podría hacerme aquí también es cierto que está esta este escudo del del este del caparazón de la tortuga mmm perdón me quedo hermano los escudos no me convencen pero como tengo varios recordemos que el de los ojos se gastaba supongo que este también se debe gastar pero como tengo dos los puedo usar ah lo del petróleo podemos hacerlo el petróleo podemos hacerlo tanto en los quemadores normales en la fogata normal como en las industriales entonces en magia teníamos esta cosa que se supone aquí está la garra creo que al final no grabé eso verdad no importa tenemos el el pico este que se supone que es el mejor pico del juego y que puede picar lo que sea ya sea magia o mineral de un solo golpe así que estamos con eso si estamos bien chatados para conseguir objetos y necesito más materiales verdad a ver aquí entonces podemos hacer en cambio la el disfraz este que solamente bueno solamente es un disfraz al igual que el de triceratopos a ver entonces chicos vamos a hablar un poquito de esto ok este fabricante es la mesa de crafteo digámosle así de esto listo con esto hacemos así como la magia hacemos las cosas básicas de creación que son el horno industrial y el caldero industrial el caldero es para comidas y el horno es para los minerales es prácticamente lo mismo ahora tenemos dos que tres cositas nuevas para poder para poder hacerlas lo pueden ver todo ya está o sea todo esto está entre capítulo y capítulo todo quedó ordenado hay un montón de objetos que se pueden hacer aquí y les voy a explicar todo lo que hice porque la verdad me demoré bastante tiene un montón de trabajo esto detrás un montón de tiempo digámoslo así por quererlo hacer bien porque ya ya aprendí que si existe el modo creativo así que hubiera cogido de ahí pero no quiere hacer todo bien para que no haya trampas bueno tenemos aquí los polímeros que es más o menos como el material base para hacer todo lo que es industria polímeros electrónica como pueden ver ambas cosas son sencillas de conseguir no son sencillas pero sí son sencillas como pueden ver y están todas las que necesitaba o sea puse como 300 de cada una para tener lo que más y aquí tengo todos los lingotes porque tengo carbón también también tengo eso porque aquí tenemos que hacer este carbón perdón el lingote de acero también la gasolina pero más el lingote de acero también el bifo templado pero más el lingote de acero que se hace con carbón y el lingote de hierro creo así de simple se funde y se hace el acero como la realidad obviamente entonces esto de los generadores de energía y toda la electricidad tal vez lo guste más la verdad no me convence mucho un juego como este pero bueno aquí están los tres objetos que les decía que son los básicos para para creación aquí está lo que les decía del caldero industrial en el cual simplemente cocina lo mismo que el otro pero usa gasolina y lo hace mucho más rápido puedo hacerme la sopa de trufa ahí no sé para qué sirve realmente pero bueno puedo hacérmela acá en teoría puedo hacérmela acá aunque no es de aquí que es verdad no es de aquí es en el otro es en los palitos de aquí pero en teoría se va a demorar más mucho más que en el otro no es cierto aquí se debe demorar bastante obviamente sale mucho más barato con carbón pero sí se va a demorar bastante entonces conseguí todos los materiales que me hacían falta los lingotes creo creo que conseguí todos ya pero bueno ya traje los lingotes traje los ventanas de hierro estas de hierro digo de cristal y ahí sí hace falta para la cama bueno pues lo que quería hacerme es esto la verdad que quería hacerme la mayor cantidad de objetos que pueda hacerme en el en este capítulo la verdad que tenemos a esta granja de slimes que más ah tenemos también toda la toda la armadura listo a ver aguanto que me estoy que me estoy me estoy perdiendo listo listo ahí wey ahí entonces bueno esto de la escafandra y toda la ropa de submarino vamos a hacerlo igual en otro capítulo en lo que vayamos a hacer eso tenemos que ir a agricultura tenemos que hacer lo de las armas tenemos que ir a submarina y ahorita ya tenemos otro escudo más ok ok necesito un montón de escamas no de escamas de armadillo pero bueno ya lo conseguiremos luego y veo que me faltan unos materialitos como madera cositas así no cueros cosas de esas no es que no quiero hacer otro color ojo ojo que puedo hacerme unos zapatos que salten más aún que eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba que más que más puedo ver necesito madera para que sea a ver a ver maderita gracias y ahora tú y en teoría esta es la mejor hacha que hiciste porque no tengo entendido de que existan hachas mágicas así que supongo que esta hacha es la más la más mejor que tampoco necesitan más hachas porque porque solamente es mierda a ver tenemos ahora sí los objetos para poder hacernos lo que falta gracias gracias este casco también va a ser muy útil muy muy útil para las noches de soledad oscura no mentira pero si es útil muy útil porque la noche la verdad hace falta la ilusión haga siempre muere cada vez que me golpeen así que no me es tan útil la verdad siempre terminan muertos pero bueno que más que más falta hacer esto ya hicimos estamos yendo a ver estas son las varas como les dije a todos los proyectiles me falta hueso primigenio verdad mierda saben que otro pinche corto no me importa no me importa porque no sé dónde está la verdad que me da el cuello que día de cortes justo en este capítulo que como vamos a hacer todas las cosas aquí dije no voy a hacer cortes pero no pero no bueno en fin tenemos aquí armas para y puedo hacerme las armas vean puedo hacerme ya las armas interesante esta pistola se pone que es mejor que la que el arma del de la mesa normal aquí está este este fusil de asalto que para mí es el mejor siempre es el más adquirido en todos los juegos tenemos una escopeta las escopetas no me han servido mucho porque son muy fuertes yo no quiero matar si no quiero quiero aliviarles el sniper que es el de larga distancia tengo tenido que estar en la mesa de creativo normal o será esto no pero esta escopeta igual todo lo de armas vamos a vamos a hacer el próximo bueno en los próximos capítulos como ya tenemos mucho que hacer todavía ya tenemos las armas la agricultura tenemos la la irnos al mar tenemos que conseguir los dinos fuertes tenemos que conseguir los que nos faltan de la magia ya tenemos mínimo y no quiero asustarles mínimo 5 capítulos más mínimo 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 6 ya para no apresurarnos tanto mínimo 6 no estoy seguro que el capítulo estamos ahorita estaremos en el 51 52 por ahí pero yo creo que vamos a llegar a 60 si yo creo que si en fin quiero solamente colocar los slimes estos de petróleo porque la verdad ya voy a ver en total el tiempo de grabación voy como 3 horas y media si debe ser entonces vamos a terminar con esto y voy a hacer las típicas maravillas de de cortes para llegar a los 20 minutos pero bueno aquí tengo que poner petróleo me parece creo que tengo que poner petróleo me parece o estoy equivocado me parece que es petróleo me parece que es petróleo hermano porque porque a ver si es que dice carbón debe ser carbón para estar pensando en otros en los mensajes que me mandan entonces estamos jodidos me hago bolas me hago bolas me hago bolas ah charcoa charcoa en español es huya bueno en ecuador es huya en España se dice carbón vegetal que es el carbón de la leña quemada que tenemos acá ¿no cierto? que mudo charcoa claro col es carbón normal charcoa es este carbón que les digo que es carbóncillo o huya aquí en el cuadro se llama carbóncillo o huya en otros países es carbón vegetal que es lo mismo entonces supongo que lo no sé por qué pero supongo que no debe tener que ver con la con algo bueno no sé tengo que poner aquí barriles creo y se crea el petróleo entonces eso se tiene que poner en el fundidor y se crea la gasolina y con gasolina podemos poner a funcionar todos los aparatos que sirvan para esto ¿no? entonces es simple es simple la industria pensé que iba a ser más difícil te creas el fabricador en el fabricador te creas el el quemador industrial y la comida industrial si quieres y si no solamente consigues petróleo petróleo puedes conseguirte justamente donde estábamos con los deslames de petróleo ahí había petróleo depósitos de petróleo hay prácticamente infinitos en los ufff ufff como mata cabrón como mata esta what the fuck vieron cuanto bueno esta no sirve tanto pero bueno y lo que les decía es que los depósitos de petróleo se pueden encontrar dentro de los riscos de las cuevas de desierto pero también se pueden encontrar slimes como pueden ver para mi va a ser conseguir slimes de petróleo hacer la cosita esa si pega mucho menos que la lanza y no se puede proteger con el escudo es una mierda la garra de raptor pero bueno como les decía consiguen los slimes les ponen los slimes en los estos ya tienen petróleo para cualquiera de los objetos que quieran hacer con industria ya tienen la industria completa y con el fabricador y consiguiendo los materiales necesarios pueden conseguir todo lo que haya en industria obviamente vamos a seguir desarrollando todo eso en los próximos capítulos tal vez en el siguiente hagamos más industria y terminemos un poco más o avanzamos un poco más la industria pero uy mira como apareció este hombre para que muera viene para morir toma 5 5 no 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 me revienta me revienta es que es que esta esta lanza es mortal tío es mortal pero bueno en fin vamos a dejarlo por aquí chicos y si les gustó denle un like gigante suscríbanse favoritos y pásense por mis demás así que lo bueno es que ya conseguimos un montón de animales ya nos faltan muy poquitos así que vamos a ver si hacemos un poquito más de episodios en casa y es que nos vamos directamente a los animales poderosos y a los que nos faltan de la magia al dragón ese que vuela que me mató esa vez ese oscuro dragón oscuro algo así también quiero conseguirme ese y bueno todos los de estos me falta conseguir todos los grandes todos los que faltan de la magia agricultura el agua que más el agua agricultura algo más me falta no me acuerdo que era armas armas también y terminarlo de industria también terminarlo de industria dejar al 100% el juego digamos que en lo que se puede hacer hasta ahora que es un prevé que épica que está la esta esta piquísima la armadura hermano que loco para una miniatura obviamente las miniaturas no son de este estilo pero pero pegan full en fin lo que les dije chicos tenemos todavía un montón de cosas que hacer en el juego mínimo unos 6 capítulos mínimo 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 como les dije mínimo 60 capítulos en total de la serie y hoy día prácticamente los 65 para terminar el capítulo 65 como la primera serie de Minecraft recuerden que la serie de Minecraft 0 hicimos 65 capítulos porque hicimos todo lo que se puede hacer en Minecraft pues lo mismo quiero hacer con esta serie quiero hacer todo lo que se puede hacer en Pixar y llegar a los 65 igual que en Minecraft 0 que ya para novatos que fue la serie que creo que más lista de mi canal después de Pokémon Jorohergol o algo así en fin me voy a pasar de la raya así que un saludo para todos like, suscríbanse, compártanlo y pues nada más nos vemos en el próximo capítulo y hacemos lo que nos toca hacer en el siguiente denle a la campanita y adiós amigos me encantó esta armadura me encantó parezco el pinche bueno ya bye